Esta historia es mía y de mis hermanos. Javier, que heredó la pasión por la música de mamá. Alicia, que heredó su belleza. Y yo, militar como mi padre. Pero es también la historia de mi madre, Mercedes, la muchacha más linda de su clase, a quien todos querían enamorar. Hasta que un buen día apareció don Julio Prieto, magnate cervecero y dueño del club de béisbol Trimalta Campeón. Y se formalizó el compromiso. Que siempre me querrá con todo lo que siente su amante corazón. Por ella canto yo. Pero si del diablo son las cosas, peor es mamá. Después de un partido, hizo que don Julio la llevara a felicitar al equipo. Allí conoció a papá. Una semana después, se fugaron. Mis abuelos se escandalizaron, no solo por renunciar a la posición, sino porque Ramiro era mulato. Para vivir tranquilo. Don Julio se dedicó a hacerles la vida imposible. Un día Ramiro se cansó. Ignoraba que mamá llevaba en el vientre a Alicia y huyó. Trabajó de estibador en todos los puertos del Mississippi. No le iba bien, pero todos los meses le mandaba a mamá una carta de amor y algo de dinero. Un día conoció a Baby Ruth. Mi padre hubiera sido un buen beisbolista. Pero tenía ante sí un gran obstáculo. El color de su piel. Huyó de nuevo. Llegó a Alaska. Quizás para ver si quedaba algo de oro. Pero solo encontró la guerra. Entonces le salió el militar que siempre llegó dentro. Mamá se negó a olvidarlo y se encerró a esperar. Así crecimos. Unidos para enfrentar el destino en la espera cada mes de una carta y un cheque que siempre llega a tiempo. Aunque ya no sabemos dónde está mi padre, ni si un día volverá. Pero ahora volvamos a La Habana. 1952. A este lugar al que tanto nos gusta venir. El Salón de Baile de Prado y Nectú. 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 ¡Esto, chaval, ven aquí! ¡Ocúpate de cobrar! ¡Y que nadie entre de gratis, eh! ¡Nadie! Las cuatro balas de hambre que hay en La Habana... ¿Cómo coño quieres que la gente pague para entrar a bailar? Como no me está aquí yo cuatro putas... ...y una academia de baile... ...me parece que voy a regresar a España más arrancado... ...que las manda de un chaleco. Como si en España estuvieras mucho mejor. Yo no he dicho eso. Pero en España el problema es el bloqueo. En cuanto el caudillo se quite sobre encima, ya tú verás. Tú verás. Tú verás como invento algo para joderte, amores. Franco es tan fascista como Hitler. No sé cómo lo han perdonado. Yo sí lo sé. Porque a los gringos les interesa tener bases aéreas en España. Parece que a ese no le gusta lo que hago. A mí tampoco, para ser deshacer. Déjalo que se divierta. Y diviértete tú también, que para eso pase, pase. A que los ricos como tú vivan bien, coño. Mientras los pobretones como tú la pasan de hostias. Oye, Octavio, yo... ...yo no entiendo a qué coño viene esta discusión. Yo tampoco. Pero ahora me voy a donde vino ya. Anda, ves. Ves. A ver si un buen culo te refresca las ententereras. Hola, socios. ¿Cómo les va? El gallo pasando por ti. ¡No venga, coño! Yo no soy gallo, pero no soy castellano. Vamos a dejarnos de gilipolleces. A ver si la gente se enrolla y se embulle. Y entra a bailar. A ver si quiere joder, no la pago otra vez. Oye, Lirón. Me parece que hoy vamos a estar jodidos de utilidades, ¿eh? Zulema. ¿Se te acabó el pase? Todavía me queda un poco de tiempo. ¿Y tú? ¿Viniste sola? ¿Viniste sola? Uh-huh. ¿Calma? ¿Calma? Llegamos un mes de novios. Ni siquiera un beso. ¿Quién es? Me acuerdo que vas a dar. Dime quién es. No dejaba que esto. ¿Quién es? Dime quién es. Se悼 es que vamos a estar jodidos de utilidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no te dedicas a estudiar algo de provecho? Notabilidad, por ejemplo. La vida de un músico es muy difícil. ¿Y usted, maestro? Si pudiera volver atrás, ¿elegería otra cosa? Bueno. Entonces sigue yendo a vernos y aprende. Aprende que todavía eres joven y tienes tiempo. Y hablando de tiempo, hace falta mucho. ¿A qué no me va a creer lo que me pasó? ¿Vale? ¿Para el Enrique Borrín? Mamá, no me vas a creer. No puedo ahora. No me vas a creer lo que pasó, papá. ¿Vale, Enrique Borrín? Creo que lo impresioné. Te alegra, ¿eh? Yo sé que voy a tener mi oportunidad. Ya voy a luchar. Y todos van a estar orgullosos de mí. Y todos van a estar orgullosos de mí. ¡Vale, Enrique Borrín! 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 ¿Te has vuelto, loco? ¡Basta! ¿No se puede dar clases? La verdad, no. Pero si me dejaras hablar, te diría que... ...la votaron de la barberija. Buen problema vas a tener cuando Sebastián se entere. ¿No has visto a Alicia? Esa muchachita está un poco suelta. Octavio llegó y pregunta por ella. Ni la he visto, ni me has visto. ¿O fue otra? ¿Qué te pasa? Nada. Casi no salgo de casa. No me mientas, Alicia. Y me voy. ¡Alicia! Alicia. ¿Qué ha pasado con nosotros? Nada. Últimamente estás muy irritable. Octavio. Octavio. Tus padres quieren para ti una muchacha de buena posición. Y yo solamente soy una monatica que pasa por Blanca. No me vengas con cuentos, Alicia. Es por el Adolfo ese, ¿verdad? Mira a ver lo que haces. Te estás metiendo en un camino peligroso. Ese hombre es un gángster. Un asesino. ¿Me sorprendes, Octavio? No esperaba que fueras así. Enredador y chismoso. Si no me crees, lo puedes preguntar. Todo el mundo lo sabe. ¿Tú te das cuenta de lo que estás haciendo? Te das cuenta de lo que pasa. No te das cuenta. ¿Javier? Hola. Este es mi hermano, Javier. Yo soy Evo. Un amigo. Un amigo de los helados. Espero que la próxima vez no acepte la invitación. Un momentito. Vean, ¿eh? Si tu juramento no veo por aquí. No es lo mismo, si estoy bien acompañada. ¿Qué quiere decir que Sebastián y yo somos mal acompañantes? No, hombre, no. No quise decir eso. ¿Solo presentaste, mamá? Cállate la boca. No le digas que estuve aquí. Creo que fui al concierto. Pensé que no ibas a venir. Estaba preocupada. ¿Preocupada por qué, mi vida? Si tú sabes que yo siempre estoy aquí para ti. Pero los muchachos, Ramiro, me están volviendo loca. Javier, solo piensas en la música. Bueno, solo debería molestarte, ¿no? Salió a ti. Deberías estar orgullosísima. Y Alicia. Alicia está hecho de una mujer. Y linda. Pero tiene ideas locas en la cabeza. Una mujer con ideas locas en la cabeza. Eso me recuerda a alguien. Alicia está a punto de abandonar a Octavio. Un joven decente, serio, de buena posición. Por uno que ni conocemos bien. Es como si todo volviera a comenzar. ¿Tú serías capaz de reprocharle algo? No lo creo. Pero no quiero que le ocurra lo que a mí. Miren, ¿tú aquí? Yo casi en el concierto. No puedo. Algo muy importante debe ser para que no hayas ido. Cállate un momento. Estoy con Adolfo. Si vino salga, entretendo. No quiero que haga disparate. Candela. Mi hermano mayor tiene fama de grupo. Yo de tranquilo y franque, le digo que no me gusta mi relación con mi hermana. Solamente somos amigos. Ella tiene un compromiso con Octavio. Javier, Javier, Javier. Un compromiso es lo que le ofrezco yo. Según tengo entendido, la familia de Octavio no ve con unos buenos ojos esa relación. Y aunque Alicia no aparenta ser mulata, no veo nada de extraño si al nieto le sale mulato. O negrito. Está bien, está bien. Será lo que mi hermana quiera. Pero te digo una cosa. Si la haces sufrir, te mamo. ¿Mamá? Qué alegría, hijo. ¿Cómo se fue? Bueno, no puedes quejarte. Con sobresaliente en todo, tu hijo está a punto de graduarse ya. Si es mejor ni tocar, igual nos morimos de hambre. No puede ser. La orquesta cobra un tanto por ciento cuando hay ganancias. Y ya llevamos tres noches que no sacamos ni pa' los gatos. Es que esto está pasando muy a menudo, amores. Ese es su riesgo. Conmigo no cuenta, chico. Siempre es lo mismo. Las ganancias pa' usted y las sobran pa' nosotros. Tú eres un ladrón. ¡Un ladrón! 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 ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Esto es una orquesta! ¡Esto es una charanga! ¡Niningon! ¡Sí, pero no podemos cancelar el contrato! Disculpe. ¿Y tú qué quieres? Es que nada más que me voy una semana y ya Javier pierde el trabajo. En esta casa no se puede ni pestañear. Mañana es muy temprano, Arturo. ¡Ay! ¡Qué alegría! Oye, pero tenemos que hacer todo el moque. ¡Ay, mamá! Eso no es la sinfónica. Es el talón de mala muerte ese donde vamos a bailar. Siempre he oído decir que los buenos músicos son buenos barberos. Espero que en ti se rompa la regla. ¿Reunión familiar? Tengo una botella de vino guardada desde que Ramiro se marchó. Esperando una buena oportunidad para brindar. Y creo que ha llegado el momento. Ale, Sebastián casi se graduó. Y Javier va a debutar en el salón ese en mala muerte o como... ¡Mir hermano! Cálmate. Todo va a salir bien. Yo no voy a tomar un trago, ¿eh? No voy a hacer que toque borracho. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? No, no, para nada. Mire, mi madre. ¿Qué tal, señora? Yo. Mi hermano Sebastián. ¿Qué tal? El señor Amor es dueño y propietario del local. Mire todo lo que hay dentro. Incluyendo a las personas. Bueno, pues también, sí señor. Una vez que pagan la entrada, son míos. Mientras estén aquí. Les ha dicho Javier que fue idea mía la de utilizarlo como flautista. Mejor voy por ese trago. Un cubo libre. ¡Bien! Con poquito de ron. ¡Bien! Te va a gustar la música. ¿Quieres bailar? No sé bailar. Vamos, chaval. Anda, vente conmigo. Déjame, amores. ¿Qué coño te pasa? No vale la pena hacerse mala sangre por las mujeres. Mírame a mí. Yo llegué de España solo. Y solo sigo. Y cuando me entran ardores, pues, voy. Pago. Y asunto concluido. Yo no sé qué tendrás en las venas. Pero yo no puedo permitir que Alicia ande con ese gilipollas. Ese gilipollas, como tú le llamas, es de los que disparan primero y preguntan después. Mira, yo me hago el loco. Pero los conozco muy bien. Y sé que ese tipo tiene amigos muy fuertes. Y tú eres un pobre españolista exiliado. Que por mucho bien en lo que tengas, pueden ponerte de patitas en el puerto. Hazme caso de lo que yo te diga. Bueno, ¿y cómo vas a la escuela militar? A punto de graduarme. Cualquier cosa que necesite, me lo sé saber. Tengo muy buenas relaciones en ese campo. Siéntese. Siéntese que esto aún no empieza. Oye, ¿y el músico? Voy a ver si se ha calmado. Voy a avisarles que ustedes ya están aquí. Disculpe la indiscreción, señor... Adolfo Reina, señora. ¿Dónde trabaja usted? En la universidad. Soy uno de los secretarios ejecutivos del rector. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Que yo acabo de conversar con él hace un rato y me parece una buena persona. Un gángster de los cursos de gobierno para fomentar la desunión y la indisciplina entre los estudiantes. Dice que mató a profesor Ginarle. Te lo juro por mi madre que es aquella, mira. Lo conocí en una barbería. ¿Y ahora qué pasa? Tengo que hablar contigo. No ve que estoy ocupado. ¿Otro Cuba Libre? Ni un trago más. Tenemos que hablar de Alicia. Alicia está bien. Y yo estoy tratando de estar bien. Cada cual hace lo que se le mete en su cabeza dura. Mira. Ahí viene tu mulata. Prepárate, Javier, que ya nos toca. Damas y caballeros. Hoy tenemos con nosotros a una estrella de la flauta. Al flautista Javier Crespo. Y ahora, señores, como se dice por aquí, a echar un pie con la Orquesta América. La Orquesta América. La Orquesta América. ¿Cómo te llamas? Amalia. Amalia. Uno de ustedes, otro de ustedes. ¿Te llamas? Una parte. ¿Qué te pregunto a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Bueno, bailo mambo en el Pensilván. ¿Eso es maravilloso? No sé qué tiene de maravilloso. A mí me gusta mucho bailar, pero me gustaría bailar en Tropicana o en San Susi. Pero no te das cuenta. Yo... Yo podría tocar para que tú bailes y tú podrías bailar al ritmo de mi música. Ojalá hubieras estado ahí para verlo. Tiene buena madera. Te habrías sentido muy orgulloso de él. ¿A dónde te llevó esa luz para que no estuvieras presente hoy? ¿Mamá? ¿Y eso? ¿Te pedí que hubiera tocado? A ver, se fue algo. ¿Y mi hermano? ¿Ya regresaron? Alicia fue con Adolfo a llevar a Irene a su casa. Y Javier me parece que salió con esa muchacha. Me preocupa Alicia. Ese hombre con que está saliendo me parece un poco raro. Yo creo que sería mejor que se fuera a vivir un tiempo con papá en los Estados Unidos. Eso no digas ni en broma. Es que tú no sabes el problema en que se está metiendo mi hermana. Tu padre siempre decía que una familia es como una canción. Si la separas, solo te queda un grupo de notas sueltas. Esta es nuestra canción. Es nuestra. Y debemos mantenerla así. Lo hicimos juntos mientras él estaba. Después lo seguí haciendo yo. No se hable más. De esta casa nadie se irá mientras yo viva. Mira a ver si tú la haces entrar en razón. Tomás está preocupado por Alicia y... ...y ese hombre con el que está saliendo. No te rías. Él tiene buenos sentimientos. Sí. Y mala puga también. Buenas. Buenas. Usted conoce a un señor llamado Adolfo Reina. Mi preocupación por Alicia me impulsó a buscar la verdad. Pero... ...sólo una cosa saqué en claro. En la universidad todos tenían miedo. La mesa de siempre, señor Reina. ¿Qué pasa, Julián? ¿No voy a quedar acompañado esta noche? Y muy bien acompañado, señor Reina. Disculpe la torpeza. Por acá, por favor. Este lugar me encanta. Este lugar me encanta. Yo necesito hablarte. Yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros... ...que somos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Aquí viene lo que más brillo y vale de la sociedad banera. Nosotros... ...que nos queremos tanto, debemos separarnos. ...y no me preguntes más. No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te adoro. En nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. ¿Quién está ahí? Mayor Lanky, el dueño de este caballero. ¿Los conoces? Claro. Lanky fue quien me llevó a Las Vegas para hacerme diles. Con permiso. Lanky fue quien me llevó a Las Vegas para hacerme diles. Cortesía del señor Mayor Lanky. Debemos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño. Yo, yo me quiero con el alma. Te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. 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 ¡Gracias! Para don Julio Prieto, la mirada de Alicia parecía salir de un pasado profundo. ¿Estás enamorada? Cuéntame, ¿cómo es adobo? Es encantador. Tiene un ton de gente que deslumbra. A su lado me siento como estar con papá. Entonces ya no necesitas ir a Alaska, ¿no? No. Creo que no. Ten cuidado. Eres demasiado romántica. Nunca seas demasiado romántica. Adolfo solo tiene un defecto. Que no le gusta la música clásica. Pero ya le verás hecho un experto en chuber y moz. Cuántas de bien. Cada día llegas más tarde. ¿También? Mamá mete un altarselo con eso. Sebastián la viene por día con ustedes. Más le valdría no ser tan mediocre. De repente era otra la verdad que iba a encontrar. Sulema no era mujer. El mundo de sueños se derrumbaba. ¿Tú viste eso? Cabrón, mejor que mamá no se entere, ¿sabes? Por eso la mulata no le daba entrada. Si se hubiera preocupado por sus asuntos, en lugar de meter la nariz donde no le importa. No. Si hubiese metido la mano, el susto que se habría llevado. Tú imagínate el escándalo. Ahora van a pensar que nuestros hermanitos... hables así, chica. Javier me dijo que querías hablar conmigo. Sobre mi relación con Adolfo. No debiste ser tan dura con él. No quería hablar de más. ¿Por qué hables? Mejor ándate con más cuidado que nunca, ¿eh? No creo que haya tenido nada con Sulema. Pero vas a sufrir las consecuencias. Alicia, ¿qué escándalo es ese? La calle está llena de gente y hasta policía. No sé, mamá. Tal vez un ladrón. ¿Dónde vas? A salir con Adolfo. Regresa temprano. Sí, mamá. La calle está llena de gente. ¿Aparedaste? Parece que el bailarín fueras tú. Tú la que toca la flauta. Ojalá pudiéramos pasar así todas las noches. ¿Te puedes quedar? Si quieres. Mi hermano Sebastián lleva casi un mes sin hablar. Y mamá pelea todo el tiempo porque Alicia nunca está. Lo que hace falta es que yo me hagas un nombre. Sí, luego jodí a irme a trabajar de Silvania y tú bailarías el ritmo de mis canzones. Yo bailo mambo, Javier. Y tú no tienes ningún canzón. Mira, podemos ahorrar un dinerito entre los dos. Luego nos vamos a México y tú aparecerías en mis películas. Me parece... que estás soñando. No me lo ocultas. Hace ya más de 20 años que estoy pendiente de ustedes. Y ese hábito ya no se me quedará nunca. ¿Sabes lo que está diciendo la gente de mí? La gente. La gente siempre tiene algo que decir. Además, si te quedas en casa, se lo vas a confirmar lo que la gente quiere inventar. A ver. Dale. Dale. Sal a pasear. Levántate y sal a pasear. Anda. Eres muy joven para amargarte por la gente. A veces hace falta una mujer. Aunque haya que pagarla. Y ahora, damas y caballeros, les voy a presentar un número nuevo de Enrique Jorri. å. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Venidos en el mismo ideal. ¿Qué sucede? En la misma esperanza. En las mismas ilusiones. Batista, tu grupo de estado. Soy la libertad ya. La libertad y la policía. Da lo mismo Juana que su hermana. Pero por si acaso no vayan a salir mañana, ¿eh? No te preocupes, mamá, que no me pasa nada malo. Acuéstate tranquila. Oye, no me pongas el vaso encima del piano. La verdad es que no entiendo por qué se preocupa tanto. Todo eso se debería venir. Demasiado robo y demasiada corrupción. A Batista le encanta agarrarse el jamón y no soltarlo. Batista lo que va a hacer es acabar con el vicio y con el robo. Ya verán a dónde va a parar el novicito ese que tiene el mamá. Mamá tiene razón. Nada va a cambiar. O quizás sí. Quizás haya cosas que cambiar para dejarlo todo como está. Ay, cabrera. Ustedes los artistas no saben nada de política. ¿Qué? Cuando los digitales tienen que joder los primeros son los mismos. Donde hay órdenes, no hay arte. ¿Por qué? ¿Donde hay arte no hay órdenes, Sebastián? ¿Siempre estás en la misma maricola? Sí. ¿Qué coño es lo que te pasa, Javier? ¿Tú quieres ver cómo te rompo la boca para que te cuides de lo que estás diciendo? ¿Y ahora qué pasa aquí? Nada, mamá. Nada. Dice el anki que hay que desplomar al gringo. ¿Ha ganado demasiado? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero el tipo es bastante hábil. ¿Usa una bala? Dice el anki que utilice a tu novia. No, ya no quería venir. La hermana es bastante tímida. Pero la otra noche se comportó muy bien. Y el viejo lo supo. Mejor te apuras. El anki no está contento. Después hablo con él. Oye. No te conviene disgustarte con él. ¿Te acuerdas lo de la universidad? Él también lo sabe. Oye, aguanta un momento. No me gustan esos alardes. ¿Eh? ¿Y eso que te quedaste hoy a almorzar? Adolfo tenía cosas que hacer. ¿Qué tipo de cosas? Lo que Adolfo haga a mí no me preocupa. Y a ti tampoco debería preocuparte. Soy tu hermano y tengo derecho a preocuparme por ti. ¿Está bien? Tienes razón, Alicia. Recuerda que vivimos en un sistema en el que funcionan los rangos. Paren ya. No discutan en la mesa. ¿Tú comensas? Yo puedo. Es el colmo que me vayan a faltar el respeto a mí también. Ahora te callas y respetas a tu hermano. ¿Y tú, Sebastián? Deja de importunar a Alicia. ¿Y tú, Alicia? A ver si te comportas. Que te has salido del plato con las llegaditas tarde. Y cambia. Cambia o me olvido de que nunca te he pegado. Y te doy un pescozón. Que vas a caminar ese piso en cuatro patas. Está bien, mamá. No te preocupes. Hoy es un día muy feliz para mí y quisiera que también lo fuera para ustedes. ¿Vas a poder descansar y no vas a tener que dar más clases de música? Tengo trabajo. Empiezo a trabajar en la revista Carteles. ¿Y de qué vas a trabajar? Bueno, es algo así como el ayudante, el asesor en la edición de los artículos. Buscán cartellano de censor. Sencillamente, voy a ayudar a que la población sea informada correctamente de acuerdo al momento en que estamos viviendo. Ateniéndome a la verdad y a los principios en que siempre he creído. Y si eso no es censura, que venga Dios y lo vea. No le hablas a tu hermano. Debería darte vergüenza. Él va a trabajar en algo que le gusta. Hoy es un día muy importante para él, no se dan cuenta. Mijo, ¿tú crees que a todo el mundo le gusta ser músico? Mira, vamos a brindar. Vale, brinda. Brinda por tu hermano. Va a trabajar impidiendo que el resto de la gente haga su trabajo. Javier. Pero no seas infantil, Javier. Yo te di mi apoyo cuando tú quisiste empezar con la bobería esa de la flautica, chico. ¿Quieres cambiar de cuarto conmigo? No voy a hacer que censor decide un día que tocó una subversiva. Y el cumplimiento del deber me rompa la flautica. En esta casa parece que regaron pica pica. Lo siento mucho, vieja. Parece que no estoy ayudando mucho. En todo el tiempo que llevas lejos, nunca te he escrito preocupada por los muchachos. Pero los últimos días las cosas se han puesto algo tensas. Ellos necesitan a su padre en casa, Ramiro. Y eso es algo que yo no puedo hacer. ¿Sabes que nunca antes te he pedido que regrese? Aunque lo deseado cada minuto. Pero ya no me queda más remedio, mi amor. Por el bien de tus hijos, mi amor. Tienes que volver con nosotros. Tienes que volver con nosotros. Tienes que volver con nosotros. Regresa. Vuelve, Ramiro. Regresa, amor. Regresa. ¿Quieres decirme algo? ¿Habrá lugar para mí en el Percibania? ¿Estás seguro de que quieres hacer eso, Javier? Esa no es la cuestión. La cuestión es si tengo fuerza. ¿Me tienes a mí? El gobierno se ha visto obligado a suspender las garantías constitucionales para poder garantizar la estabilidad y la tranquilidad del país. Y usted, con su articulito, intenta soliviantarlas. Coronel, mi deber es informar y solo eso quiero hacer. Depende como se haga. Su visión del caso de ese político muerto en brisas del mar le achaca al gobierno ese crimen. Y eso es obra de los grupos calcariles. Coronel, en ningún momento yo he querido... ¡Oye! Yo no estoy aquí para discutir con usted. Ni yo para que me atropellen. Javier, Javier. Javier, Javier. Yo soy joven, pero no come mierda. A tu edad yo haría lo mismo. Aquí en Cuba siempre es difícil triunfar. Mira, yo llevo seis años con el cha-cha-cha y... Sí, a la gente le gusta, lo baila, pero... Pero no acaba de triunfar. Ahora, finalmente... Vamos a grabar a la engañadora, pero... Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Porque quiero que tú sepas que me he tenido que fajar duro con los dueños de los discos. Porque se quieren quedar con los derechos. Así que no me vengan con eso de que tu problema es un asunto de dinero, que tú eres músico. Tú eres músico igual que yo. Y a ti lo que te importa es el éxito, ¿no es? No importa. Tienes razón, maestro. Pero aquí... No voy a ganar dinero para el pasaje y otras cosas que necesito. Pienso irme a México con un tiempo, probar fortuna. Eso sí, para regresar. ¿Qué, qué? Que... No voy a seguir en Prada y Neptuno. ¿Pero te volviste loco? No se pongan así, gente. Voy a seguir en Pensilvania. De Prada y Neptuno al Pensilvania. Amal y yo tenemos planes. Qué bien se ve que es un buen culo a la más que un mulo. Tú no conoces este negocio. Aquí si quieres triunfar tienes que irte a México, a los Estados Unidos. Las cosas aquí no llegan de rebote. Como el mambo. Chico, ¿y los que triunfaron aquí qué? Y aquí no pasa. Esto es una isla. Y nada mejor para aislarse. Tú mejor no hablas de la censura para el trabajo. Que yo soy feliz con mi mujer y mi música. Tu mujer. Esa que nos deja trebido traer a esta casa. Porque temo que no le entiendan. Porque aquí nadie aplaude nada a lo que hace el otro. Por favor, chico. Y senta. No te preocupes tanto por los demás y acaba de arreglar tus asuntos. Basta. Yo no tengo nada que arreglar. Oye. Mira. A mí no me importa siquiera su problema o no. Eso es asunto tuyo. ¡No! ¡Esta mejor va a la censura! ¡Esta no es esa! ¡Basta! Este muchachito va a tener muchos problemas si no aprende a aguantarse la lengua. ¿Eh? ¿Cierto, mamá? Perdóname, pero el castillo no se puede vivir. Hacia no es perfecto. ¡Javier! Lo siento, mamá. Perdóname. Perdóname. Perdóname, ¿sí? Perdóname. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo pienso que eso tiene solución. Yo creo que tú tienes algo dentro de ti. Como una espina que tienes atravesada en la garganta que no te deja tranquilo. Quería tú en mi lugar. Vive como quieras. Frank Cabral. ¿Va a cambiar para crítico de cine? Sería una buena forma de evadir la censura. Si no me fuera traidora la luz de tu amor. Yo no sé si existiera por ti solo mi querer. Yo no sé si existiera la vida sin ti. Pero quiero pensar que nunca me podrás amar. Porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios o que el destino quíe. Y entonces la vida también lo querrá. La vida... ¿Estás nervioso? No. Siempre me sudan las manos. No te preocupes. Todo va a salir bien. No. ¡Jowen! 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 Elas, ¿no? Los días pasaban Fabián no lograba lo que había esperado Y mientras Alicia se alejaba más y más de nosotros Mamá buscaba la solución en un regreso imposible En cambio yo Por primera vez comenzaba a vislumbrar un camino ¡No lo voy a hacer! Hasta ahí va donde pide ¡Javier! ¡Javier! ¿Qué te pasa? Eso fue un desastre Todas las noches no son iguales, mi amor Mañana será mejor Siempre me dicen lo mismo y nunca está mejor Creo que es bendito, ¿o qué? Si quieres regresar a Prado y Neptuno Lo puedo entender Escúchame bien Yo arriesgué mucho para lograr esto Y no me voy a echar para más Javier Lo único que yo quiero Es que tú te sientas bien ¿Quieres que te acompañe? No Mejor no Necesito pensar Espero más tarde en la casa Bichoso los ojos Oye, yo creía que te habías ido a México con Enrique Jorrín Me han dicho que están haciendo películas ¿Viste qué éxito tuvo la engañadora? Está en todas las emisoras de radio del país Le han hecho una propaganda local que ni te cuento Pero yo no voy a perder el tiempo Los negocios son los negocios Mira ¿Ves aquella? Y aquella Y esa otra Ya veo Ya veo que metiste putas aquí Cállate, coño Que el público no lo sabe Además No son putas Son señoritas de compañía Bueno Putas informales Hay que echarle un poco de alegría al local, ¿no? Y lo lograste Una alegría fricha Cha, cha, cha Che, grito, cha, cha, cha ¿Y eso tú por aquí? ¿Problemas con Amalia? ¿Cómo te vas a empezar a ir bañando? Bien, bien Todavía no te preocupes Hace tiempo que no te veo tocar ¿Qué te parece si mañana Después que terminen el trabajo Me llevo por allá un momentico? ¿Estás bien? No sabía que estabas aquí ¿Viste, Javier? No quería hablar, ¿eh? Lo siento mucho, vieja Si no fuera por todo el problema ese con Zulema Me hubieran hecho más caso No seas tonto Zulema no tiene nada que ver Lo que quieren tus hermanos es Vivir su vida Tú también deberías vivir la tuya Mi vida es la familia Y ya tú ves cómo se desmorona No te preocupes Escribe a tu padre Él vendrá y arreglará las cosas Tienes que enfrentarte a los problemas, mi hijo No dejes de vivir tu vida El mundo sigue avanzando Detesto el engaño Sin embargo, ya estaba listo para enfrentarme a Zulema Tal vez ahora podía comprenderla De todos modos Pienso que te he tratado bastante mal No tan mal como la policía Pero tú tampoco debiste haberme engañado a mí Vine a pedirte disculpas Es que... Es que te extraño Como amiga Como amiga, amigo Lo que sea No chico, no te pongas así Que yo no soporto ver a un hombre llorando No me digas hombre Me puedes decir tu nombre Es verdadero Roberto Sulema me gusta más Si me viste vas a reañarme de alicia Le dispararon a dos Vamos, estamos muy bien en el hospital No 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 Bye ¿Cómo están mis padres? Tranquilo. Dentro de lo que cabe. Estar haciendo gestiones para asilarte en una embajada. Tendrán que pagar un buen dinero, pero lo lograrán. ¿Por qué me ayudas? Yo qué sé. Porque somos españoles, paisanos. Y porque tú eres un patán, igual que yo. Vaya. Con lo republicana que es mi familia. ¿Y tú que eres más franquista que Franco? Mira, yo te ayudo porque... porque soy un romántico, como tú. La verdad es que yo nunca quise comprometerme... y eso que hay cada mulata que está para comérsela. Pero yo quiero volver a España. Les pediré a mis padres que te ayuden a regresar. Los favores no se pagan, chaval. La verdad es que no entiendo por qué tú y yo estamos en bandos equivocados. Yo defendiendo a un rico podrido en dinero. La verdad es que no sé por qué lo hago. Yo sé. Porque la vida no es en blanco y negro, moris. ¿Qué haces aquí? Siéntate, por favor. Sí, bien. ¿A qué viniste? A despedirme. ¿Y por qué no le parece justo que sufras por algo que no conoces? Antes de vincularse a la mafia, a dos fuera de los gangsters que el gobierno utilizaba para alentar la indisciplina en la universidad, ¿me acuerdas del profesor Ginarte? Él se opuso a estos elementos que interrumpían los estudios. Y lo mataron. Adolfo lo mató. Me niego a creerte. Hay pruebas. La policía dice... La policía. Aquí lo más fácil de comprar es la policía. Por eso decidimos hacer justicia. En lugar de esperar a que actuarán. La policía dice que fue un crimen pasional. Que fuiste tú quien lo mató. La policía está buscando al hombre correcto. Pero por el motivo equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue justicia. Una veneranza. La policía dice que fue un crimen pasional. ¡Sebastián! 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 ¿Qué pasa, mamá? ¡Sebastián, por Dios! ¡Su hermana! Familia, me han pasado cosas muy lindas en este lugar, pero también muy malas. Voy en busca de papá para reordenar mi vida. Como él siempre decía, si ves una luz, síguela. Puede conducirte al pantano, pero puede conducirte a la vida. No se preocupen por mí. Tengo confianza en que mi luz será de la buena. Quizá todavía se pueda tiempo de encontrarla en el puerto. Ay, Dios mío, tanto que he luchado para que esto no pase. Ojalá lo mío estuviera aquí. Mamá. Ves, venga, precisamente para evitar esto, mamá. Para evitar esto. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Qué pasa cuando este hombre debe de ver hacia su familia? Mamá, por favor. Hay que buscarla, hay que buscarla, hay que encontrarla, hijo, hay que encontrarla. Tenemos que salir, tenemos que buscarla. Es lo que me fue a mí, si estuviera aquí. Mi padre no existe, ¡ponjo! ¡Aguero, ya! Framino, no existe más que en tu imaginación. Ay, no. Y la carta. La carta todos los meses. Su cariño. Su palabra. Ahora, ¿quiere que te diga lo que pienso? Que todas esas cartas, las frases lindas de papá, don Julio Prieto, todo eso, lo inventaste tú. ¡No! Para que nosotros admirásemos a Ramiro, el mulato pelotero que nunca estaba en casa, pero que siempre estaba dispuesto a volver. Y ya tú ves, el cuento no te sirvió de nada, mamá. Lo siento, señora, pero ese nombre no aparece en la lista. Muchas gracias. De nada, señora. Gracias. 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 ¿Qué te haces aquí? Siempre es así. con tanto éxito. No te burles de... que se fuerza demasiado. Es solo que... No escogió el camino correcto. Buenas noches. Por favor, yo quisiera hablar con el señor Julio Prieto. Muy buenas noches, caballeros. ¿Qué te haces aquí, caballeros? Esta noche será inolvidable. Así es como se recibe a los clientes en este lugar. Ven conmigo. Javier, tienes que tocar ahora. Ahora voy. ¡Caballo! 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 Alicia se fue. ¿A dónde se fue? A buscar a papá. ¡Guiro! ¡Fue! ¡Caballón! ¿Cómo está mamá? ¡Caballo negro! ¿Fue lo que tú le dijiste? Ay, Javier, tú sabes bien que eso es un cuento y le ha hecho muchísimo daño. ¡Caballo negro! ¡Caballo negro! ¡Caballo! ¡Oye! Ah, pero, si a ella le gustaba creérselo, tienes que dejarla. ¿Quién coño que ha dicho cómo deben vivir los demás? Y si te soy franco, ¿sí? Me parece muy bien lo de Alicia. Ella siempre quiso eso. Por lo menos, no voy a tener que escuchar más sus sermones ni aguantar más a sus mariconeros. Demone, que si hubieras escuchado hace rato, nos hubiéramos evitado todos los problemas que estamos teniendo. ¡Caballo negro! ¡Caballo negro! ¡Caballo! ¡Ah, tú tampoco hiciste nada! ¿Qué hiciste tú, chico? Dime, ¿qué fue lo que hiciste tú? Nada más que ocuparte de lo tuyo y olvidarte de la vida de los demás. Y aquí todo el mundo pide justicia para sí mismo y a ti lo único que te importa es tu triunfo personal. Me equivoqué y usé malos préficos, pero tú dejaste de hacerse y preocuparte por lo que pudiera pasar después. Y ahora no te importa ni un carajo lo que le está pasando a mamá. ¡Caballo negro! ¡Caballo negro! ¡No way on my ankle! ¡Caballo negro! Entonces espero en casa. ¡Ay, váltese la maleta! ¿En qué puedo servirle? Debe ser a tu padre a quien busco. Desacito pedirle un favor. Mi padre murió hace un par de meses. Ahora Julio Prieto soy yo. ¿Qué pasó, Javier? Adentro todos preguntan por ti. Vámonos. No. Que se vayan a la mierda. Agarro mis cosas y me voy a ir contigo. No te preocupes. Vas a volver. ¿Qué? ¿Y qué va a pasar conmigo, Javier? Me voy. ¿Y México? ¿Y las películas? No me dejes la espalda, Javier. No me puedes dejar así. Mira para la cara y dime que no me quieres. No, se vete mi panuca en tu vida. Dime que no me quieres, Javier. Píjame lo que has hecho, me lo tienes que pagar. ¡Eres así, coño! Con hipocresía, me empujas en tu pelo. Me tendí sin un lazo con astucia criminal y me enredas en él. Infame has prometido un delito de traición, matando en mi alma toda huella de ilusión. Si el mundo te acuerde, que tu infame procede, Dios no te puede absolver. Siempre estuvo enamorado de usted. No se resignaba a perderla. Y mucho menos el que usted pasara a trabajo. Y claro, usó sus influencias para intervenir en sus cartas. A cada carta le agregaba un cheque al dinero que le enviaban. Fraudilio, el mayordomo, era el encargado de hacerlo llegar. Un día llegó un telegrama del ejército de los Estados Unidos, donde le notificaban la muerte de su esposo. Lo sabía. Lo sabía, pero no quería creerlo. Mi padre, para evitar el sufrimiento, continuó escribiendo las cartas. Era un buen hombre que no merecía lo que le hice. ¿Por qué no lo buscó, hombre? No hubiera tenido vergüenza para enfrentarme a él. Estos son los cheques. Durante todo este tiempo, hemos venido de mis clases de piano. Me pareció indigno que lo tomara. Ese dinero es suyo, Mercedes. Fue la voluntad de mi padre. Y quiero que sepa que le va a seguir llegando aún después de su muerte. Mi padre lo especificó en su testamento. También hay una cláusula en la que dice que le dejará una buena suma de dinero a sus hijos. Solo con la petición de que usted acepte ser enterrada en un mausoleo que mandó a construir para ustedes. Es su forma de ganar la partida. Mausoleo es precioso. Es solo para uchadas. Te he causado problemas en la vida. Te pido, te pido disculpas. Al contrario. Admiré y admiro mucho a mi padre. ¿Sabe que un hombre como él es capaz de amarse a alguien? Siempre me pareció bonito. Durante todo este tiempo me negué a aceptar que Ramiro me falló. Que su olvido se debía a que quizás encontró una mujer. o la muerte. Huyó. Me dejó sola en un mundo que me era indescifrable. Y me negué a sufrir. Ahora sé que le hice mucho daño a mis hijos. Esperando a un padre que... que nunca tuvieron. ¿Entonces? Por favor, Mercedes. Hágame saber su decisión. Acepto. Lo haré por tu padre. Si él cuidó de mí en vida, lo menos que puedo hacer es cuidarlo en la muerte. No le prometo mucho. Pero haremos lo posible para encontrar a su hija. Muchas gracias. ¿A ustedes qué les pasó en la cara? Nos caemos. ¿Sí? ¿Y por eso estás empacando? Es que decidí no más. Voy a hacer lo que siempre quería. Me parece muy bien. ¿Y tú dónde estabas? Fui a ver a don Julio Prieto. Para que me ayudara a buscar a tu hermana. ¿Y? ¿Sabía algo? No. Desgraciadamente había muerto. ¿Qué sabes? Compré un billetico de batería. No sé. A lo mejor tenemos suerte y mejoramos la situación. Sin darnos cuenta habíamos crecido. Cada uno se fue a perseguir sus sueños gracias a mamá. El silver tiene lo que más yo quiero. Javier se las ingenió en México para volver a la orquesta. El chachachá se regó por el mundo como una epidemia. Lo que más yo quiero. Y veo un saludo que a mi brazo se entero. Alicia recorrió Estados Unidos de costa a costa sin encontrar a papá. Decidió quedarse en Nueva York donde recibe el dinero que él le envía desde una isla del Pacífico. Mamá dejó de recibir las visitas secretas y las cartas solo llegaron con el cheque. Sin embargo, ella encontró un nuevo camino. Fiel a su creencia de que el hombre siempre necesita la esperanza. Y yo, que aspiraba a algo tan simple como poder caminar por la calle con la conciencia limpia, me quedé trabajando en la revista. Como diría mi hermano, impidiendo que los demás puedan trabajar. Pero ¿saben qué? Todavía tengo cosas que decidir en mi vida. La verdad es que no se ve la idea. La verdad es que 열심히 pegó en general y lo comprobar a las cartas solas. Y dice que voit Negó que voy a dejar un dulce listo. Y tänker con la Behance. Yo, que voy a querer disfrutar. Y diga a dove a ir de una Sparkいやxilla. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!